¿Me puedes explicar qué estás haciendo ahí aplastado en ese sillón? Solo estaba leyendo lo de la receta, de la medicina que tengo que tomar. ¿Cómo que la tengo que tomar? ¿A qué te he mandado yo? Ya voy ahí, mi amor, solo estoy viendo cómo voy a tomar la medicina. Desde que te levantaste te dije que fueras a regar las plantas. Ya estás tan marchita porque ni se te pasa por la mente ir a hacerlo. Sí, mi amor, pero solo estaba viendo esto porque necesito la medicina. Vos sabés que no estoy viendo en el infierno. A mí no me interesa eso. Yo te estoy pidiendo que me ayudes a cuidar las cosas que tenemos aquí en la casa. Eso es todo. Pero no al señorito y viene a aplastarse en ese sillón y no es quien de levantarse. Sí, ya voy ahí, mi amor. Haceme un favor, alcanzame la botella con agua, por favor. Muy bien. Ahí está tu agua. Y para la otra, déjala más cerca porque no ando ni de humor para estarte alcanzando cosas. Sí, mi amor, no llora. Sí, mi amor, no llora. Y vos no has sabido nada de mis hijas. Y es que estoy con esas que ya tienen un buen rato de que no me han dicho nada. Y pues tengo esa duda de que qué le ha pasado con ellas. Pues ya sabes la verdad. Ellas no quieren saber nada de vos, así que no insistas en buscarlas. Yo no entiendo qué diablos haces. Entonces, dale con ese mismo tema siempre dándole vueltas, si ya sabes la verdad. Más que te estás dañando vos solo. Está bien. Le voy a llamar a un amigo. ¿Qué amigo? Ay, mi amor, le voy a llamar a Juan. ¿Y qué le vas a decir a Juan? ¿Qué tienes que hablar con él? Solo algo. Es una que le tengo que decir algo ahorita porque supuestamente mi hijo trae una medicina también. Mira, ya se me está terminando. Recordá que hay cosas que hacer en la casa. No solo estar acostado o hablándole a los amigos. Sí, mi amor, ya voy a ir. No estamos bien. Ajá. ¿Aló? ¿Y nena? Sí, mi amor, yo quería saber de ustedes. Yo no sé nada y quiero ver cómo están, quiero saber cómo están, quiero ver cómo, qué es lo que está pasando con María y ustedes. Porque yo, ¿qué hablas así? No, que con Juan ibas a hablar. Mi amor. ¿Cuántas veces te he dicho que no quiero que andes hablando con tus hijas? Que ellas no te quieren. Métete eso en la cabeza de una vez por todas. Pero es que yo necesito saber de ellas, las necesito, no me entiendo. Ya te dije, no quiero que volvás a buscar los números de ellas. Sí. ¿Me escuchaste? Sí, mi amor, está bien. Y por favor, salite ya del cuarto que no entiendo qué haces tanto encerrado. No, 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 no. No, 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 no. Papá, espérame ya ahorita mismo, vamos, porque no puedo decir que esté pasando esto. Es porque vas a ver cómo ha de estar el pobre ahí con esa mujer. Sí, no. ¿Y se puede saber qué están haciendo ustedes aquí? Venimos a ver a nuestro papá. Pues él está bien y qué milagro que hoy andan de hijabuenas preocupándose por su papá cuando nunca han preguntado por él. Pues eso es la única cosa que nos importa. Lo que queremos es verlo. Pues él está bien, ya creo que con esto tiene suficiente. Que ya le dijimos que queremos entrar, ¿qué más quiere que le digamos? Él está descansando, déjame... Él sabe qué, papá, pero él está bien y quiere que... Ahí no está, ¿y qué estás haciendo? Papá, le dije que él está bien. Papá, le dije que él está mal, pero no tanto así. Ay, no es para que exageren. ¿Cómo que la mamá es exagerada que está viendo cómo está él? Y vos ni siquiera nos habías dicho nada. Pero ¿y qué hacen aquí? No pasa nada. Nada, entraron como que si fuera casa de ellas. Pero, pero estoy bien, grande. ¿Cómo va a estar bien si claramente se ve cómo está? Ya lo escucharon de su propia boca. Él está bien, ya se pueden largar. Para vos que está bien, verdad. Es demasiado tiempo en los que está vacías. Si Dios decide llevárselo, Él se va a quedar aquí en su casa, en sus terrenos, en lo que le pertenece. Es en serio lo que estás diciendo. Papá, lo vamos a llevar para la casa de nosotros y le prometemos que de verdad lo vamos a cuidar. Vamos, papá, ¿qué se va a quedar haciendo aquí? ¿Qué? Yo la quiero mucho a ella. ¿Y usted cree que lo quiere a usted? Ya, déjense de cosas. Déjenlo en paz. Lo estamos sigando. Él se siente mal. Simplemente lo estaba dejando que reposara. Se puede ir. Sí, lo estaba dejando morir para quedarte con todo lo que tiene. ¿Eso es lo que querés? Pero no se preocupen que todo está en nombre de ustedes. ¿Cómo que a nombre de ellas? Si a ellas nunca han estado con vos en ningún momento. Sí, pero son mis hijas. Ellas son mis andres. Y su madre de ellas me ayudó a crear lo que tengo. O sea que esto donde estamos ahorita es de ellas. Pues al faltar yo, será de ellas. Y después te va a quedar algo que también te tengo que agradecer, pero no te darte cuenta que todo esto es cuyo. O sea que estuve aguantando todo este tiempo de por puro gusto. Y yo creo que yo no quiera por amor. Pero ¿cómo es posible que me hayas hecho esto? Eso lo voy a pasar con mis zapatos. Para quedarte sola. Sola, ¿no? ¿Y qué me queda a mí? ¿Cómo me recompensas todo lo que yo hice tantas noches de pego de por puro gusto? No, no me pasa si querés, pero a mí no me importa. Ahora que ya lo tenemos acá, vamos a cuidarlo. Y ya a ver cómo vamos a salir de esto. Sí, hija, yo les agradezco mucho que hayan hecho eso por mí. La verdad, estaba muy equivocado y me diste las cosas y valen mucho más ustedes que ella. Y aquí voy a estar con ustedes y espero no darles ningún problema. No, para nosotros no es ningún problema, usted ya lo sabe. Y de verdad siempre supimos que esta no era una buena mujer y lo bueno es que logramos sacarlo tiempo de esa casa. Gracias por ver el video.